Música Suman ya 38 denuncias penales interpuestas ante la Procuraduría de Justicia de Michoacán contra estudiantes normalistas. 30 de ellas son por robo de producto a empresas comercializadoras y 8 por secuestro de autobuses de la línea Purépecha y tractocamiones. Hay un total hasta el día de hoy de 38 denuncias que han presentado diversas empresas, tanto por lo que vea la afectación relativa a retenciones de vehículos como alguna sustracción de mercancía. En entrevista, el subprocurador de Justicia de Morelia, Marco Vinicio Aguilera Garibay, dijo que con base en fotografías, videos y muestras periciales, se realizan las investigaciones de ley para determinar la responsabilidad de normalistas en estos hechos delictivos. Tenemos ya de normalistas que en ocasiones anteriores han sido detenidos y en base a la media afiliación que también ha sido proporcionada, es que nosotros estamos tratando de identificar la identidad de las personas a efecto de que en su momento se acredite la presunta responsabilidad. Subrayó que aunque existe señalamiento hacia normalistas, se realizan las actuaciones correspondientes para deslinar la responsabilidad que lleve a ejecutar acción penal. En concreto, en todas, hay señalamientos directos, presumiblemente hacia integrantes de las escuelas normales, sin embargo, para efecto de una responsabilidad penal, sí es necesario poder individualizar la probable participación de una persona en concreto respecto de cada uno de los eventos. El subprocurador regional en Morelia también señaló que en base a las investigaciones se configurará el delito a seguir en cada una de las denuncias. Para Cuasar TV, Sandra Saenz